Chicos como están bienvenidos a un nuevo video en el canal yo soy Rico y vamos a jugar Back Rumors porque lo han actualizado y tenemos nuevas formas que vamos a verlas por acá mega rápido Y encontramos a los Rainbow Friends pero en su versión de Globe App o sea que están en versión de humanos Y pues tenemos a nuestro amigo Red, a Púrpura, a Green chicos miren que tiene su cabello medio pequeñito A nuestra amiga Pink y por aquí abajo encontramos a Blue chicos miren Wow chicos Blue es rubio y nuestro amigo Púrpura tiene un gorro de color púrpura obviamente Y Red parece que no tiene pelo chicos miren tiene un sombrero rojo y pues están mega padres y vamos a encontrar todas estas formas mega rápido Y para la primera vamos a ver en las ciencias que nos dice a ver tenemos que buscar el trofeo para Púrpura Para Red tenemos que buscar una llave para verde tenemos que buscar en el cuarto de Fancy Creo que está eso por los cuartos de los Rainbow Friends claro que sí Para Púrpura tenemos que cualquier Púrpura chicos para Pink tenemos que buscar el trofeo Y para Blue tenemos que encontrar el trofeo en alguna parte dice chicos así que empezamos por acá mega rápido Miren vamos a irnos por esta parte de por acá claro que sí Corremos mega rápido por acá mega rápido Y tenemos que irnos hacia el restaurante que está por aquí al fondo miren nada más por aquí bajamos por la rata Y nos vamos de frente de frente porque tenemos que ir a ese restaurante misterioso Por aquí nos metemos hasta esta puerta de por acá claro que sí Y lo tenemos que saltarle por acá agarramos la llave de acá del refrigerador O del fridge como se dice en inglés y por aquí está ya perfecto Y aquí encontramos el primer trofeo lo ven Ay no quiero recogerle chicos que me están trolleando por acá está Bien tengo que saltar y recoger lo que no quiere que no quiere aquí está por fin Y este sería Púrpura pero en versión de humano como se los dije Y vamos a verlo por acá miren nada más chicos Wow aquí lo tenemos es un poco grande no miren es mega alto y tiene los ojos mega gigantes Y ahora tendríamos que irnos por la siguiente forma Y yo creo miren como salta chicos no No chicos miren sus piernas que le pasó Y vámonos por Blue chicos por Blue humano Y para ello tenemos que irnos hacia el comienzo Y por eso tenemos que irnos por acá miren nada más Nos vamos por las Rainbow Friends hacia las puertas Claro que sí que se abra esto Y nos vamos corriendo por esta parte de por acá Claro que sí vamos a desbloquear a Blue chicos al chico rubio Por acá saltamos mega rápido Nos tenemos que reiniciar por acá Agarramos este martillo gigante Y nos tenemos que bajar por aquí abajo Perfecto se acaba de romper Y por acá ahora vámonos corriendo por esta parte Y aquí vamos a encontrar otro trofeo Lo vean perfecto aquí tenemos a Blue que está mega padre Y quiero conocerlo también mega rápido chicos Quiero ver qué tal está este compañero Y por aquí lo vamos a ver Y está bien bonito chicos miren está elegante acá con su polera en el espalda Está muy bonito Y ahora tendríamos que irnos por la siguiente forma Que sería yo creo que nos vamos ahora por Pink Chicos quiero jugar con Pink Y quiero descubrir dónde estará Y para ello nos vamos a ir por acá en Teleport Y nos vamos a Gate Madness Claro que sí compañeros Y por acá corremos mega rápido Y luego tenemos que irnos a la izquierda por esta parte de por acá Y nos entramos a la casa de Peppa Pig Claro que sí Por acá ya nos entramos Y tenemos que irnos por acá con mucho cuidado Que nos va a agarrar por aquí Encontramos el trofeo Ay no chicos nos acaba de golpear la Peppa chicos Con cuidado Y aquí está Le voy a disparar para que aprenda Y toma malvada Toma 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 Ay no chicos me acaba de golpear Y no cae Es muy poderosa Es muy poderosa Y ya cayó por fin Perfecto lo logramos Y nos vamos por acá a generar Y quiero ver ahora a Pink chicos Pink me gusta un montón Porque acá está miren nada más ¿Lo ven? Es de color rosa Y miren su polo chicos Miren acá está Wow Está bien bonito su sudadera Y por aquí vamos a ver su espalda Tiene cabello largo Y está bien bonita chicos Miren como camina ¿Lo ven? Es la versión humana De los Rainbow Friends Y ahora tendríamos que irnos Por la siguiente Que sería Green Vámonos por Green Y al último por Red Claro que sí Y le vamos a dar teleport por acá Y tenemos que irnos Por el pasillo viejo Claro que sí Por acá le saltamos Ay que no quiere saltar bien chicos Está muy pesada ¿Lo ven? No que no quiere Aquí acaba de lograrlo Perfecto Se abre la puerta Y tenemos que meternos de frente Por acá Hacia la izquierda Y hasta el fondo Y figura Casi me atrapa Y recuerden que tengo poca vida Y si me agarra Yo no la cuento Uy no chicos Ahí viene Ahí viene Toma malvado No me acaba de golpear Chicos No puede ser No me la creo Y pues ahora voy a ponerme Esa forma que me encanta Un montón que está por acá Que sería Green Y también Debe ser mega alto Ya sabía chicos Miren lo ven Y no tiene pelo ¿Qué le pasó? Pero en esta versión Si puede mirar Perfecto Tiene ojos muy grandes ¿Y qué le pasó al compañero? No No chicos Se quedó congelado Se quedó congelado Y miren Wow chicos Green puede pasar Ya se arregló Ya se arregló Perfecto Y ahora tendríamos que irnos Por la última forma Que sería nuestro amigo Red Y para ello Tenemos que irnos por acá Claro que sí Por los toboganes Y vamos a buscar el tren Porque tenemos que utilizar La llave roja Por acá nos vamos Mega rápido Bajamos por esta parte Y no chicos Miren me están trolleando No Que me acabo de caer Chicos Y me cortaron en mil pedazos No me la creo Entonces era por el azul Y recuerden que esto cambia Por eso me están trolleando Y con mucho cuidado Contar quien ven Que me quería atrapar Por acá saltamos Y nos bajamos por el azul Perfecto Lo logramos ¿Y qué pasó con el compañero? Me estaba viendo mucho la cara Por acá está ya perfecto Acá encontramos la llave roja Y regresamos Acá en teleport Y nos vamos Hacia el teatro Claro que sí Y por acá tenemos Que saltarle de frente Por acá Por acá muy bien Nos agachamos en esta parte Y seguimos avanzando De frente Y aquí encontramos A Red Lo vean La habitación de Red Entramos aquí Y aquí está la llave Para ponernos Nos acercamos Y recogemos el trofeo Y tendríamos a Red En su forma de humano Le damos en teleport Aquí está perfecto Y me voy a convertir En Red ahora Y veamos Qué tal está chicos No chicos Miren Él es el científico Que hace experimentos Con los Rainbow Friends Chicos Wow Tenemos su verdadera forma Y díganme ustedes Ahora cuál les ha gustado más Yo creo que a mí me gustó Mucho más Red Y también me encantó Mucho Blue Chicos Recordemos que Blue Es el favorito de muchos Y aquí lo encontramos Lo vean Y con eso hemos desbloqueado Las 5 formas del día de hoy Y eso fue todo Conmigo cracks Nos vemos a la próxima Bye bye Wuhuu Wuhuuu Wuhuuu Wuhuuu